¡Suscríbete! Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra gelatina de Nescafé. Vamos a utilizar 2 litros de agua. Vamos a utilizar 9 sobres de grenetina sin sabor o 9 cucharadas, 1 taza de agua y 2 tazas de azúcar. Vamos a necesitar, yo le voy a poner unas 6 cucharadas de Nescafé. Ahí ya llevo 2 porque ya le había puesto 1, 3, 4, 5 y 6. Es dependiendo que tan cargado ustedes lo quieren. Aquí lo vamos a incorporar muy bien. Esta es agua caliente, van a ser 8 tazas. Van a ser 8 tazas que equivale a 2 litros y lo vamos a incorporar muy bien con 2 tazas de azúcar. Así vamos a preparar nuestra gelatina de Nescafé. Lo vamos a mover muy bien. Ustedes le pueden poner una cucharada por taza, si lo quieren algo cargadito, pero yo lo voy a hacer con 6 cucharadas para 2 litros, para 8 tazas de agua y 2 tazas de azúcar. 1 tazas de azúcar por 1 litro. Entonces yo estoy utilizando aquí 2 litros de agua. Van a ser 2 tazas de azúcar. Ahora vamos a hidratar nuestra grenetina. Y aquí vamos a preparar nuestra grenetina. Vamos a incorporar nuestros 9 sobrecitos o 9 cucharadas de grenetina sin sabor. Aquí lo vamos a hacer. Y aquí lo vamos a incorporar en una taza. En una taza lo hice yo. En una taza de agua lo vamos a mover muy bien y lo vamos a dejar hidratar. Aquí ya está nuestra grenetina hidratada. Ya la llevamos a microondas. Ahora la vamos a incorporar sobre nuestra mezcla de Nescafé. Y vamos a llevar a refrigerar en un molde por unas 4 horas. Ustedes pueden probar si quedó bien de azúcar o si lo desean más cargado. O si le hace falta azúcar, ustedes le pueden agregar más. Aquí tenemos nuestro molde de rosca y aquí tenemos la gelatina que preparamos de Nescafé. Aquí vamos a incorporarla y vamos a llevar a cuajar por unas 3 horas y volvemos. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra gel arrosca. Vamos a necesitar 2 tazas de cajeta. Yo estoy utilizando de esta. Es cajeta envinada gourmet. Vamos a utilizar 2 tazas. Vamos a utilizar una leche evaporada. 2 cucharaditas de vainilla. 1 taza de agua para hidratar. 6 sobres de grenetina sin sabor. Y 2 tazas de leche de galón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es preparar. Lo vamos a mezclar todo en la licuadora. Y vamos a hidratar primero nuestra grenetina. Aquí vamos a vaciar nuestra grenetina sin sabor que son 6 sobres o pueden ser 6 cucharadas. 6 sobrecitos o 6 cucharadas en una taza de agua y la vamos a incorporar muy bien para hidratarla. La vamos a dejar reposar unos 5 o 10 minutos y vamos a continuar con la preparación. Aquí vamos a vaciar una leche evaporada. Una lata de leche evaporada. 2 tazas de leche de galón. Y 2 cucharaditas de vainilla. Lo vamos a licuar. Aquí está nuestra grenetina. Está una esponjita. La vamos a llevar al microondas por 30 segundos. Y continuamos. Aquí tenemos ya lista nuestra mezcla. Yo la puse en esta jarra para que me cupiera porque no me cabía en el vaso de la licuadora. Ahora vamos a incorporar nuestra grenetina. Ya la llevamos previamente al microondas por 30 o 40 segundos. Y ahora vamos a incorporarlo muy bien en nuestra mezcla. Bueno, aquí ya tenemos cuajada nuestra gelatina. Ahora lo que vamos a hacer es despegarla. Recuerden que esta es nuestra gelatina de Nescafé. Lo que vamos a hacer es despegarla de todos los costados. Porque vamos a agregar la otra gelatina de cajeta. Y lo que queremos es que esta gelatina nos flote. Vamos a limpiar con una servilleta estas orillitas para que no quede manchada nuestra gelatina. Lo vamos a hacer con una servilleta limpia pero que esté húmeda. Para quitar las pequeñas manchas que tengamos de la gelatina negra. Y no quede manchada la gelatina de base. Esto me pasó, se me movió la gelatina cuando yo la llevé para mi refrigerador. Entonces me manchó el molde. Pero bueno, ahora ya quedó aquí despegada nuestra gelatina. Vamos a hacer como que vamos a desmoldar. Porque vamos a agregar la otra. Aquí vamos a ir colocando la gelatina de cajeta en la orilla. Para que la otra quede flotando. Aquí nos vamos a poder ayudar con una espátula con mucho cuidado. Para que nuestra gelatina quede flotando. La gelatina de agua. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Bueno, así nos quedaría. Entonces ahora lo que vamos a hacer es llevarla a cuajar por lo menos unas 6 horas o toda la noche y volvemos para la decoración. Aquí está nuestra gelatina. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldarla. Ya está lista para desmoldar. Y vamos a despegar. Y así quedaría nuestra gelatina. Nuestra gelatina. Nuestra gelatina. Y para nuestra decoración vamos a ocupar un poco de coco rallado en la parte del centro. Y vamos a poner coco rallado en la parte de afuera también. Muy bien. Muy bien. Aquí tengo los muñequitos que le vamos a incorporar. Yo no se los puse al momento de cuajar la gelatina. Pero lo que podemos hacer es incorporárselo ahí. Así al centro. Ustedes también lo pueden agregar una vez que están haciendo su gelatina. O los pueden incorporar así. En la parte de abajo. Ahora sí quedaría ya con los muñequitos. Aquí vamos a utilizar unas cerezas. Yo las voy a colocar aquí. Pueden ser cerezas cristalizadas, caramelizadas. Las pueden conseguir en Walmart. O pueden ser en jugo como estas que yo compro. Ustedes pueden utilizar de las cerezas que se les haga más fácil conseguir. Aquí yo hice gelatina de colores para colocarlo como si fuera la fruta seca. Entonces aquí vamos a empezar a colocar el amarillo. Vamos a colocar rojo. Verde. Bueno, así está quedando la rosca. Ahora en esta parte yo le voy a poner coco. Para la decoración que es con azúcar. Pero nosotros lo vamos a simular con coco. También pueden ponerle chantilly. Pueden ponerle gelatina blanca. Esto es para que se animen a hacer su rosca. Si no tienen este molde no se preocupen. Ustedes lo pueden hacer en el molde de rosca. En forma de rosca. De las tradicionales de gelatina. Ahí pueden ustedes también hacer su rosca. No se desanimen si no tienen este molde. Y ya por último lo que voy a hacer es ponerle unos pedacitos de gelatina. De colores. De la misma gelatina que nos sobró. La vamos a partir en pedacitos. En cuadritos. Y vamos a colocar. Que de esta misma gelatina vamos a cortar unos cuadritos. Y los vamos a colocar aquí. Simulando nuestra fruta seca. Vamos a poner unos cuadritos. De gelatina. Y así quedaría nuestra gel rosca. Espero que les haya gustado la idea. Está deliciosa. Es de Nescafé. Con cajeta. Y bueno pues gracias por estar en el canal. Ojalá que les haya gustado la idea. Y se animen a hacer su gel rosca. Bien. 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 Gracias. Gracias. Gracias.